El presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, tomó protesta a José Miguel Vejos como nuevo delegado de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México. A su vez, el nuevo delegado de la Cruz Roja Mexicana se comprometió a dar su mejor esfuerzo personal y profesional para fortalecer a la institución. Estábamos muy concentrados, obviamente, con el señor presidente y el señor gobernador en la toma de la protesta y en generar este tipo de apoyos para la Cruz Roja. Entonces, en los siguientes días, si me permiten, sin duda los invitaremos a platicar de cuáles son los proyectos, cuál es el alcance de los proyectos, los compromisos, cómo se vayan dando, y nos va a dar muchísimo gusto estar con ustedes. Posteriormente, el nuevo delegado de la Cruz Roja Mexicana visitó la delegación Toluca, donde la Fundación Curando México donó camas, instrumental y equipo médico. Prácticamente media hora después traíamos a la Fundación aquí a conocer a las instalaciones, porque no es lo mismo que manden los apoyos desde Estados Unidos a que vengan a ver con sus propios ojos que estén instaladas las camas, que se les estén dando el uso adecuado, que esté la gente recibiendo el beneficio y la aportación de estas fundaciones. Entonces, sin duda, vamos a estar trabajando mano a mano con ellos y esperamos que en el futuro y en el futuro próximo podamos estar recibiendo más tipo de apoyos de ellos. José Miguel Vejo reconoció la labor realizada por sus antecesores, sobre todo por Luis Maxis Uribe, el anterior delegado, y convocó a todo el personal técnico y médico a un esfuerzo renovado a favor de una atención integral en beneficio de miles de personas que reciben la atención de la benemérita institución. ¡Gracias!